Soy prueba de Que la gracia de Dios puede hacer Si supieras lo que yo sufrí Podrías ver lo que Él ha hecho en mí Tomó mi vida y la atrás Formó Eso es lo que hizo la gracia de Dios Y ahora cuento yo la historia De cómo Él me salvó Por su misericordia Y la sangre que Él vertió Aunque no lo merecía Su perdón me regaló Por su misericordia Y la sangre que Él vertió No, 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 no No merecía vivir otra vez Por lo que dije yo y lo que hice yo Y cada mala decisión Muerto estaría hoy Pero por la gracia de Dios Ahora cuento yo la historia De cómo Él me salvó Por su misericordia Y la sangre que Él vertió Aunque no lo merecía Su perdón me regaló Por su misericordia Y la sangre que Él vertió La sangre que vertió por mí, mi Señor Hoy puedo decir que Fue mi cruz que llevó Nuestro Salvador Y ahora, hoy, libre soy Por la gracia de Dios En la tumba enterró Todo mi pecado Y me redimió Por la gracia de Dios En la cruz Él llevó Y ahora, hoy, libre soy No, no, no Y ahora, hoy, libre soy Por la gracia de Dios En la tumba enterró Todo mi pecado Y me redimió Por la gracia de Dios Y ahora cuento yo la historia De cómo Él me salvó Por su misericordia Y la sangre que Él vertió Aunque Él no lo merecía, no Su perdón me regaló Por su misericordia Y la sangre que él vertió No puedo entenderlo En mi vida has sido bueno En mi vida has sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada alguien Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida has sido bueno Puedo decir que en mi vida Tú has sido tan, tú has sido tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Todo lo que soy Te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue Persiguiéndome En mi vida has sido bueno En mi vida has sido bueno Hoy canto, sí En mi vida has sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Hoy cantaré De la bondad de Dios De la bondad de Dios Soy prueba de Soy prueba de Lo que la gracia de Dios Puede hacer